¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game Retos Divertidos Somos tus amigos Libby y Chiqui Y si eres nuevo o nueva en este canal y aún no te has suscrito, pues no te lo pienses más Suscríbete para una triple diversión Bueno, 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 ¿dónde estamos? En toca boca o toca life world Y estamos haciendo el reto verde, Libby, el reto verde Porque a Chiqui le encanta el color verde Mirad qué color más bonito tiene mi cuarto, verde Y a los suscriptores han decidido que Chiqui también se merecía hacer el reto verde Atención, ¿a dónde vamos? Hoy vamos a continuar con el verde, pero vamos a ir al parque de atracciones No, no Lo han decidido algunos de nuestros suscriptores Y como nuestros suscriptores son los máximos, pues vamos a ir al parque de atracciones Habéis decidido ir al parque de atracciones Sí Atención, pregunta Pregunta Sí, pregunta ¿Habrá muchas cosas verdes en un parque de atracciones? Yo lo dudo Vamos a ver Yo lo dudo Hombre, habrá tiendas para comer Tenemos que comer verde solo, ¿eh? Ahora lo veremos Ahora lo veremos Solo verde Hombre, de momento, de momento, mira Hay cositas verdes, parece, ¿no? Venga, venga Mira, una radio verde Oye, otra cosita Aprovechando que estamos en el parque de atracciones Y hace tiempo que ya no lo visitamos Sí Hay que estar pendientes porque a lo mejor se nos pasó algún truquito O algo misterioso Y ahora lo vemos Mira, Levi, como la canción de Encanto Dos oruguitas enamoradas Se suben en la atracción Como si nada A ver, esto ¡Eh! ¡Eh! Que tiene más plantas Que esto tiene un montón de plantas Las plantas son verdes, así que no pasa nada A ver, a ver Que le he dado a la otra planta Hoy estamos un poco revolucionados, chiquis ¡Tonto! ¡Del todo! ¡Fa siempre! ¡Tonto! A ver, Levi le ha dado a una planta que le he... A ver Vamos a empezar por la planta 1, venga Venga, vamos Venga, vamos a empezar por la planta 1 Vamos para abajo Vamos para abajo Para abajo Había un TikTok que decía Para arriba, para abajo Arriba, abajo Dejad en los comentarios Si sabéis cuál es el TikTok y lo que les digo Bueno, a ver, mirad De momento la pantalla es verde Venga, vamos Venga, pues nos bajamos Venga, dos oruguitas Venga, atención Se bajan de la atracción Oye, yo no soy oruguita ¿Por qué dices dos oruguitas si yo no soy oruguita? Mira, ¿quién ha dicho? No, Levi, mira, eres oruguita Vale, venga, vamos, vamos Vamos que no hay tiempo que perder A ver, vamos a mirar aquí Mira, Silly Jung ¿Es una tienda de palomitas? Sí, de palomitas Oh my game Qué casualidad Hemos estado hablando hace un rato de palomitas A ver, a ver Que en mi dieta puedo tomar palomitas de maíz A ver, pues Levi Por aquí hay poca cosa verde Esto no cuenta como verde Qué pena Me tomaría unas palomitas A ver Pero bueno Podemos hacer otro día el reto 24 horas comiendo blanco En un mundo blanco Mira, mira, me a Libi, ven A ver Que podemos jugar aquí Podemos jugar aquí a A Las pistolitas, ven, mira De agua Ay, qué chulo Tente, 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 tente Ay, qué chulo Avante a Tuti Eso no lo recordaba yo Avante a Tuti ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Oh my game, qué chulo Y ganará Chiqui Oye Chiqui, como que chiqui Libi, en la feria dicen En los camellos Sí El 4, el 4, el 4, el 4 Tú eres 4 Tú eres 4 Tú eres 4 El 4, el 4, el 4 Gana el 6 No puede ser Es verdad, es verdad Dejad en los comentarios Ha pasado que estáis en la feria Jugando a los camellos Que por cierto A mí me encanta ese El de lanzar pelotitas así Meterlos por los agujeritos Y van los camellos avanzando Y está el hombre de la tómbola El 4 ganador Que va al camello 4 Y está metiendo Y está metiendo Todas las bolas Al final de todo en el rojo Y tú súper emocionado Ay, que yo soy el 4 Que voy ganando Y de pronto dice Ganador número 7 Que eso cómo puede ser A ver Libi, mira De momento nos podemos Montar en el verde En el verde Ta-da A ver, vamos a darle Velocidad Uh Uh Chiqui, hoy el vídeo Está siendo un poco loco Sí, sí, sí Libi, es que es un par de atracciones Para pasarlo Sí, el parque de atracciones Es para volverse Es para disfrutar Por cierto, de las tómbolas Favoritas mías Es la de los camellos Y también la del agua, eh La de darle a la diana Con el agua Que va el muñeco Subiendo, subiendo Este es el que acabamos de jugar Sí, sí, esas dos Son mis favoritas Es lo que yo quiero decir A ver, vengo por aquí ¿Cuáles son vuestras tómbolas favoritas? Deja en los comentarios A ver, muchas veces te pones Tan nerviosa, ¿verdad? Ya no había nada más Nada más No había nada más verde Aquí hay pocos Eh, aquí hay un traje verde Ropa, ropa, ropa Ropa Más o menos verde Pero es muy bonita, eh Más o menos verde, mira Eh Eso no, eso es amarillo De verdad, amarillo, amarillo El amarillo es feillo No es feillo Mira, bebida verde Es mi color de la suerte Gafas verde Bien, bien, bien Vamos progresando A ver, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Este aparece otra dombo, la verdad Bon, dom A ver Sí, es como más Eh, tenemos que tocar Atentos Si sabéis algún truco Sí, claro Dejadlo en los comentarios Porque aquí No hemos encontrado Ningún secreto nunca, eh Seguramente haya trucos escondidos Sí Pero nos tenéis que ayudar Nos tenéis que ayudar A ver, a ver, a ver No hay nada Vale, pues Mira, billetito verde ¡Ole! Venga, pues me lo guardo Y nos vamos a la siguiente planta Ya echamos los dos verdes, ¿vale? Porque antes la verdad es que no Íbamos verdes Sí, sí, sí Me encanta el look, chiqui Aquí hay algo, Lili Eh, eh, eh ¿Ves el suelo? Es como ¿En el suelo? ¿Y si pongo el muñeco? A ver No No ocurre nada No, parece como Pero con este juego ya siempre vamos con ojos Sí, sí, vamos a maldar, eh Muy atentos Porque sabemos que en cualquier momento hay un escondite Sí, venga, voy a mirar rápido Voy a mirar rápido Porque es que te puedes dejar Sí Cualquier cosa atrás Sin darte cuenta No veo nada No ves nada No ves nada misterioso, ¿no? Pues venga, vamos a cambiar de planta Vamos a la segunda planta Vamos a la segunda planta Bueno, a ver ¿Qué te está pareciendo este día? A el parque de atracciones A mí me encanta Que me encantaría ir, por cierto, de nuevo A un parque de atracciones en la vida real A ver, ¿cuál es tu parque de atracciones favorito? Dilo A ver Del que tú has estado, eh No vale decir uno que no hayas ido Disneyland, chiqui ¿El favorito? Sí, sí, Disneyland es favorito Porque es mágico ¿Y el segundo? El segundo favorito Que casi, casi Me gusta mucho también Casi como Disney Por aventura Por aventura Me encanta por aventura Bueno, y tercero Isla Mágica Isla Mágica Me gusta mucho también Mira, Laura también dice Que le gusta Isla Mágica Isla Mágica La verdad es que Isla Mágica Me gusta mucho Y que han puesto ahora La Zona de Agua También me gusta Isla Mágica está en Sevilla, eh Para quien no lo sepa La Zona de Agua Porque la verdad es que en veranito En Sevilla Hace un poquito de calor Y viene muy bien De vez en cuando Te vas así a la zona acuática Te refrescas Y después te vas otra vez Al parque de atracciones Bueno, a ver Podríamos hacer una firma En un parque de atracciones Ojalá Eso estaría guapísimo Deja en los comentarios Si os gustaría que Cuando vayamos a Barcelona Te imaginas que por aventura Nos diga Venga, podéis hacer la firma aquí Eso sería flipante Y con todos los suscriptores Por el parque de atracciones Pasándolo genial Libi Pasándolo genial Montándolo en las montañas rusas Todo el mundo Todos Todos Increíble Ojalá Ojalá Bueno, a ver Venga, vamos a continuar Libi Venga, venga Continúa Vamos a ir para aquí Para la derecha Oye Hay que mirarlo a las cositas verdes Cosas verdes A ver, mira Este hombre está un poquito serio Vamos a hacer que disfrute Ah, nos podemos montar En el cangrejo verde Ah, sí, es verdad Ahora vamos a ir Que lo he visto pasar Va a ver Claro A ver, aquí Ay, ahí viene Ahí viene el verde Qué mono el cangrejillo Venga, vamos a pararlo Venga, páralo, páralo Lo ha parado el señor Venga, pues vamos Los dos juntos Porque es en el verde Que abremos, que abremos, sí Sí Dos soluguitas Muy juntitas Voy a mirar por aquí Voy a mirar si hay algo No hay nada Por ahora no hay nada Toco por todos lados No hay nada Este juego, ¿cómo se llama? Toca Pues hay que tocar todo Porque en cualquier sitio Hay un secreto Yuhuu Yuhuu Guau, guau Que llegas súper lejos Llegas hasta aquí Vale, mira Las montañas rusas No me gustan tanto Me dan un poquito de respiro Bueno, en verdad me monto Yo voy a los parques de atracciones Y me monto Pero me entra así como Un poquito de sustillo Yuhuu Pues a mí me encanta Y ¿sabes cuál me gusta mucho? El dragón Mira aquí el dragón ¿Cuál dragón? El dragón ¿El dragón can? No, no El dragón de la feria El que es un dragón Ah, la montaña rusa Que es un dragón Que es una forma de dragón Mira que es simple Pero me gusta, me gusta el dragón Yo solo Yo me he montado en todas las montañas rusas De todos los parques de atracciones Que hemos ido Tu viaje Pero hay una que no me he montado Que es la de Por Aventura Esa grande Que te montaste tú solo El Shambhala El Shambhala Ahí no me he montado Que por cierto Que por cierto Podríamos hacer un día un vídeo Porque tengo el vídeo De yo subido en el Shambhala Ah, ¿lo tienes el vídeo? Sí, sí, sí Tengo el vídeo De cuando yo me subía en el Shambhala Podríamos subirlo al blog Y reaccionamos Pues lo podríamos subir Bueno, like O dejarlo en los comentarios Si queréis verlo Cuando me subía en el Shambhala Impresionante A ver Bueno Eh, eh, aquí podríamos coger algo Ay, la grúa Lo verde Lo cogí, lo cogí No, mirá Bien, pelucha verde Conseguido Nos lo llevamos para la casita verde Mira qué chulo Lo cogí en la primera Y ya es difícil Ya es difícil Otra cosa a preguntar También tengo grabado Una vez que cogí dos peluches Es verdad Con un euro Pues vamos a grabar ese vlog Sí Ese vlog lo vamos a grabar Dos peluches con un euro Increíble, pero cierto Sí, sí Un truco Sí, sí, sí Fue un truco que descubrimos Pero después el señor de las grúas Sí, nos dijo que no se podía hacer No, no, se dio cuenta Sí Y ya yo creo que ese truco lo quitaron Porque la gente, lógico, lo hacían Bueno, lo va Lo, lo Ya lo explicaremos Ya lo explicaremos Hoy estamos dejando a la gente Con la intriga, chiqui De muchas cositas Vamos a montarnos aquí Ay, en el verde ¿Cómo te montan en otro color? No No puedes dejar el verde libre No, no cabemos los dos Ay, cuidado, cuidado Que te atropella A ver, por cierto Vamos a mirar una cosa Ah, mira Y aquí es para Por si tú puedes Te puedes montar O es la velocidad No, esta es la altura Ah, la altura, la altura Mira, atenciones Aquí hay un cabellillo Sí Y aquí hay algo Secreto 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 Lo sabía Secreto Sabía que había algo Secreto Mira Esto es multicolor No cuenta como verde Pero es muy bonito Y una conchita ¿Servirán para algo las conchas? No sé No lo sé No sé No sé Bueno, vamos a dejar ahí la concha ¿Vale? Por si sirve para algo Y vamos a ir a la siguiente planta Ya no hay nada más aquí No Oye, pues yo pensé que el parque de atracciones era más grande Bueno, tiene tres plantas, la verdad A ver, bueno, contando las palmeras tiene tres, cuatro, cinco Siete, ocho plantas Venga, vamos a continuar a la siguiente planta A ver qué nos encontramos A ver qué nos encontramos ¿Qué es lo que falta por verde? Un parque de atracciones Hemos visto Pues una noria A la noria ya nos hemos montado La noria nos hemos montado Montañas rusas Tóngolas, montañas rusas Hombre, más de comida De comida hemos visto poca Es verdad, es verdad Y los puestecitos que a ti te encantan Ay, a mí me encantan las tiendecitas A Libby le flipan los hippies Los hippies Las tiendecitas Mira, lo que dije, comida Aquí, mira, aquí hay una radio verde A ver Que no se puede coger No, no te la puedes llevar Es, forma parte del mobiliario A ver, mira Space Spin Space Spin ¿Qué es eso? Space Spin Del espacio Esto es algo Ah, el platillo Ah El típico platillo Y aquí, para echarte fotos Platillo A ver, foto Foto, ¿dónde se te echa la foto? No sé En el botón, quizás Eh, no tengo ni idea A ver, lo veremos A lo mejor te echa la foto sola Bueno, bueno No sé Vamos a ver Vamos a darle Mira Ah, te echa la foto sola Ah, qué bonita A tope Yuhu Venga, otra foto Chiqui, que yo te prometo Que no me acordaba Del parque de atracciones Hace tanto que vinimos Que ya ni lo recordaba Quiero otra foto Yuhu De diversión De diversión De verdad Sí, sí, sí Muchas horas Muchas horas Es increíble Libby, que se ha quedado arriba Parado Ay, que se ha quedado arriba Anda, ahora, ¿qué hacemos? ¿Acidente? ¿Qué hacemos? A ver, nada por aquí Venga, vamos Que era una broma Que nos está gastando una broma Vamos Avanti a tutti Uy, otra foto Ah, bueno, pues nada Nos han hecho una foto Con cara de preocupación Ah, pues la foto Sí que nos la podemos llevar Para la casa Sí Para decorar nuestra casita verde Porque vamos vestidos de verde Y es para recordar el día verde El día verde El día verde Así que la foto nos la van Ahora tenemos que comer cosas verdes Es así algo verde Cosmodoch Se llama la tienda Aquí hay algo verde Vale, pues Perfecto A ver si hay algo más Aquí botón Ay, botón Ta-ta Secretísimo ¿Qué es eso? Ay, qué bono Ay, qué mono Qué mono Ay, mini perrito Para cruz Ay, qué mono Qué mono En serio Sí, qué mono Qué mono Eh, mira Aquí hay un perrito caliente También verde Qué suerte ¿Quién dijo que no había nada verde? Oye, en Burger King Una vez nos comimos una hamburguesa Que era verde, ¿no? También, ¿no? Era por Halloween Me he acordado Por Halloween Sí Además está en un blog, creo Sí Que tuve que salir a la calle Vestida de bruja De bruja, sí Pero creo que todavía no era Halloween, ¿eh? No Era antes de Halloween Y todo el mundo me miraba Sí, creo que era Tenía que decir que sí 24 horas 24 horas diciendo sí Y me tuve que ir a la calle disfrazada de bruja Sí, y fuimos a Burger King Y todo el mundo miraba Todo el mundo te miraba A ver, mira Yo me voy a montar aquí Porque la pierna de atrás Me encanta Me encanta Me encanta Caída libre Sí me gusta mucho A ver, vamos a ver Pues ya no hay nada más, Libby ¡Eh! Una piedra Que se mueve ¡Ay! ¡Secreto! 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 ¡Oh my game! Saca, saca todo Saca todo Mira, mira, mira Esto ¡Ropitas! ¡Ropita! ¡Mira! ¡Ay, mira! Es como un pirata facial, ¿no? Está chulo, ¿eh? ¡Guau! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Qué chulo! Pues Libby, creo que hemos encontrado Todos los secretos Sí, que la otra vez no los vimos De hecho, yo ya no me acordaba Ni del parque, en serio A ver, vamos a dar una ronda rápida Y creo que no hay nada más Bueno, Libby, ¿qué te parece? Si dejamos el vídeo aquí ¿Vale? Dale a like Si queréis que continuemos la serie Buscando cosas verdes Porque todavía pueden pasar muchas cosas En un mundo verde Así que like para que continúe esta serie Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Y si te ha gustado este vídeo Dale a like Y suscríbete